¡Hola! ¡Hola! A ver... ¿Tienes mis tragos por aquí? ¿Dónde está Félix? ¿Dónde está Félix? ¿Félix? Félix, cariño, saluda a Pilar ¡Uuuh! Está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Leti? ¿Zuli? ¿Trasgo? Marujita, que le tiene mucho miedo a los perros ¡Hola, Maru, mi amor! ¿Hola? ¿La Bicha? ¿Mati? ¿Teddy? ¿Marco? Mati, bonita ¡Lía! ¡Hola, Lía! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, pequeña Aja! ¿Lía? ¿Qué vas a hacer? ¿Saludar a Bacu? ¿Lía? 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 ¿Oye? ¿No me den la espalda? ¡Gorda! ¿Te vas a comer? ¿Y de la espalda? ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Gorda! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.